Hoy vamos a romper la receta con Maggi. ¿Prepara un delicioso arroz atollado? Busca tus ingredientes y a cocinar. Sofríe la carne de cerdo hasta terminar de sofreír todas las carnes, incluyendo el chorizo. Retira las carnes hasta el momento de usar. Sofríe la cebolla, el pimentón y el tomate. Añade el sobre de caldo con costilla Maggi desmenuzado, las carnes del tazón y el agua. Cocina hasta que el agua hierva. Adiciona el arroz. Cuando el arroz esté seco, añádele las papas cortadas en cubos medianos y déjalas cocinar con el arroz. ¡Y listo! ¡Sirve el arroz atollado! Descubre muchas formas de romper la receta con Maggi. Nestlé, a gusto con la vida.